La distribución de panfletos en Barranca Bermeja que mencionan a la banda emergente Los Botalones es el tema que suma a la lista que las autoridades discutirán este martes en el desarrollo de un Consejo de Seguridad que se realizará en el puerto petrolero. El martes se va a llevar un Consejo de Seguridad extraordinario para tratar varios temas que tienen que ver aquí con el Magdalena Medio, entre ellos el tema de seguridad. De antemano, el comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, Coronel José Rafael Silva, desestimó el contenido del panfleto. Sí, de acuerdo a su contenido y a su morfología, corresponde a un documento que no tiene ninguna veracidad, ninguna validez, ni los logos, ni el contenido, pues son incoherentes, diría yo, de acuerdo a la investigación que estamos haciendo, hasta el momento no se ha podido ubicar una persona que nos dé información al respecto, pero se conoce ya por parte de la autoridad judicial cuando un documento de estos está apuntando y corresponde a una amenaza certera de acuerdo a los temas de inteligencia que ya se han manejado. Este panfleto circula apenas tres días después de que el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio denunció la posible incursión de esta banda emergente en Barranca Bermija. Al respecto, el alcalde Elkin, David Bueno Altaona, llamó a la calma. Porque sí hay que evaluar ese tipo de panfletos que pueden generar, de pronto, pueden ser muy importantes tenerlos en cuenta, como también pueden ser un cometido de irresponsables que quieran generar intranquilidad en la comunidad. Se prevé que el Consejo de Seguridad cuente con la presencia de los altos mandos militares y de policía, así como con el gobernador de Santander y las autoridades municipales, quienes definirán las acciones a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!